Muchas gracias por seguir sintonizando nuestro canal, mirando y compartiendo nuestro contenido y por suscribirte si aún no te has suscrito te invitamos a hacerlo, espero que estéis bien y que Dios los siga bendiciendo grandemente, ya sabéis que tenemos proyectos en mi canal, tenemos el proyecto de postura, tenemos la operación del niño Doña Francis que tiene una hernia en su parte genital y necesita ser operado, si vosotros queréis ayudar y queréis uniros pues podéis escribirme a mi whatsapp sin ningún problema, recuerden que es el 22 de octubre ya la operación, tenemos pocos días y necesitamos de vuestra ayuda y de vuestra colaboración, así que podéis ayudaros, ayudarnos sin ningún problema, vale ya sabéis nuestro lema, más alegría, menos tristeza, más positivismo, menos negativismo y seamos constructores y no destructores en nuestra sociedad y hoy si nos vamos ya al lío de lío y como suelo decir agárrense que vienen curvas y curvas muy pero muy peligrosas, Glendy hace un en vivo de TikTok, está embarazada, no es del chino, es de Patulul, vale ya sabéis que estalló la bomba, que yo les voy a dejar un poco de lo que Glendy dijo en el directo, también les voy a dejar unas fotos con los comentarios donde ella dice que no es del chino, que ni por cerca, es de Patulul, lo que pasa es que el dolor de Glendy es que Patulul nunca quiso nada serio con ella, nunca se quiso ir a vivir con ella, Glendy está viviendo con los papás, ella pensaba que Patulul iba a ser el amor de su vida, que Patulul iba a cambiar y al final miren la ha dejado embarazada y no se quiere hacer cargo del bebé, bueno, ella está guardando la incógnita porque no quiere revelar de quién es ese niño, pero ya se sabe, no hay que ser tan tontitos para darnos cuenta de quién es ese niño, así que yo les voy a dejar las imágenes de todo esto y nada, corre video como suelo decir, así que vamos, corre video. Entonces, ¿qué alega si usted se metió con otro hombre? Deja en paz al chino. No estoy alegando de chino, ya entienden, por favor. Me cae mal que lo habían dicho. Yo no estoy alegando de chino. Saludos, saludos, saludos. Pues el favor. ¿Por qué el favor? Se hizo con amor, no se hizo favor. Loca. Una cosa de favor así, le digo a un hombre, ¿qué es eso? Que hágame favor. O mire, ¿usted será que me hace favor? Que loca, ¿dónde tiene la mente? Una mujer a veces se mete con uno porque es por amor, se fije y el hombre le dice esto, le dice lo otro, pues van, ahí caen las muchachas. Entonces, esta criatura no se hizo solo por favor y solo por nomás caes. Entonces, se hizo con amor y pues muy pronto lo verán, no es porque, por favor. Mari dice, señora Garcela, ¿no tienes pareja? ¿Tienes novio? Dice, sí, novio, sí. Sí es del chino, no. Sí se nota, dice, bárbara. Gracias, es de una persona, no puedo todavía decir de quién. Acá está Garcela escuchando el chisme ese. Hola, Glendi, ¿estás? Así es. ¿Por qué peleas por el chino? Si lo amas, déjalo. Si no lo amas. Que sea feliz con alguien, pues que sea feliz con un hombre, que sea. ¿Tienes novio? Sí. ¿De quién es el niño que vas a tener de mi enamorado? No sé ni qué la miran a ella. Pues no me miran nada, soy mujer. ¿Cómo la miran? Usted me miran a mí. ¿No que ya no vives con el chino? Pues no, obvio que no. No, obvio que ha sido tenido marido de colección. Estás muy hermosa, dice, Nancy. Gracias, gracias. ¿Y tú que la mires, por qué estás así? Sí. Gracias, gracias. ¿Cómo traer hijo del mundo? ¿Cuánto no tiene ni para vivir, mujercita? Pobre hijo de... Pues, si yo van, si quieres llévame a vivir en tu casa. Si no tengo de dónde vivir. Hola, Lenny, buenas tardes. ¿Cómo estás? Bien, gracias. ¿Cuántos años tienes usted? Tengo 24 años. ¿Por qué no estoy hablando de la muchachita? No me ha hecho nada para que esté hablando de Araceli. Ya. Otra vez embarazada después del aborto. Así dice, pues, la chenda, que tanto aborto que tuvo, pero... Son puras mentiras, porque... Nene, ¿te vas a agarrar esa cosa? Yo lo único que tuve es solo un aborto. No tuve tantos abortos como que saber que fuera para el... Como dice ella, te chismó. Mucha pesante, sí. Ya dejen de meter chisme, dice Yolanda. ¿Usted puede querer somate, sí? ¿Ah? ¿Ya te juntaste? Hola, hermosa, saludos. Saludos, Giovanni. Saludos, Giovanni. Saludos, Giovanni. Gracias, Katherine. Gracias. Gracias. Le agradezco la rosita. Gracias. Gracias. Qué distinto hombre, dice. Sí, qué distinto hombre son. Hola, ¿y tu esposo? ¿Mi esposo? No, no tengo esposo. Muchas bendiciones, dice Yolanda de Sarcía. Gracias. ¿Cuántos años tienes, hermosa? Voy a cumplir 24 años el mes que viene. El mes de noviembre. Oíste, la señora Gacela. Parece saber que es mojercita amargada. Amor de mi vida, dice. Bendiciones del puerto barrio, Isabel. Felicidades por tu embarazo, dice. Amor de mi vida. Gracias, gracias. Amor de mi vida, gracias. Hola, Glendine. Jessy. Hola, hola, bendiciones. ¿Sabrá Dios que? Sí, ¿sabrá Dios? Dios sabe. ¿Sabrá Dios? Hola, Glendine. Hola. Mi amor. Ya habéis visto el video de Glendine que se ve que tenía mala señal porque el directo de TikTok se cortaba mucho, pero ella afirma que está embarazada y pronto dirá, dice. Así que todos a suscribiros a mi canal, compartan, comenten, que aquí les contamos todo sin penos en la lengua, como suelo decir. Ya sabéis que podéis ayudar en mis proyectos solidarios y ya sabéis también que estamos a vuestra disposición. Podéis escribirme directamente a mi WhatsApp. He puesto el enlace de mi WhatsApp para que ustedes también vayan y ayuden, así que suscríbanse.